Viene listo, viene ajeno Eterrífico en el tiempo Viene docil, viene el enco El soñador de los lamentos Bebe, fuma la TV Pa' no sentir, para no ver Sueña el sueño de ser otro Hay luces y dos esplendorosos Sin laureles, sin verdad Eterrífico en su penar Hay peleomero, hay soñador Ahí va Pablito el boxeador Pobre Pablito tiene en el alma Mira a su penar Ya es que este mundo no para Y te va dejando atrás Hay peleomero, hay soñador Ahí va Pablito el boxeador Ay mira como pasa la vida soñador Oye Pablito tú que eras El más fuerte golpeador Hay peleomero, hay soñador Ahí va Pablito el boxeador Hay luces y dos pensativos, positivos, testarudos Ay guanabumbo Música 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 Corre, cállale, tu tropieza Te fuiste, te fuiste Pero ni a los golpes tu aprendiste Corre, cállale, tu tropieza Pablito, mano gruesa Solo queda en tristeza Corre, cállale, tu tropieza Siempre inventando excusas Para no cambiar Corre, cállale, tu tropieza Te rompieron los sueños Mira en el primer round Perdiste el porno Corre Música 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 Música